La pide como loco Quiñones Rafa Carioca, Quiñones va a arrancar a toda velocidad André Pierre Gignac, se va a meter al área, no, decide el recorte, va por fuera Encuentra a Quiñones, buen regreso, Gignac por encima Y escuchen Y él tiene que hacer la diferencia en ofensivo Rodríguez, atención, la pelota dividida Ah, el Cata le intentó pegar, Caradelo también intenta ganar por arriba El balón que le va a quedar Rodríguez, saque de meta Qué buena cobertura de Vega, se tira de la segunda cuerda a Vega Pero básicamente le saca el gol, le saca el gol al futbolista de Cruz Azul Aquí la vamos a ver, la para de pecho el Cata y lo de Vega es excepcional Pues Cruz Azul metido en un lío con tanta gente que le encima en la marca El piojo ahora con Orbelín, el servicio al frente, el disparo Qué buena intervención defensiva, qué bien la mandó para tiro de esquina Nuevamente Vegas que se queda adolorido después de ese gran cruce Fantástico lo de Vegas Tuvo una en el primer tiempo donde se avienta para tapar el disparo Y ahora nuevamente llega 36 minutos, señoras y señoras Sí, claro, de las colombianas De las colombianas Claro, las mejores hermanos del mundo son de Colombia Claro, claro Llega al centro, la tensión, el disparo de Angulo con un zurdazo de otro ¿Quién era? Van Basten contra Dazaep ¿Quién es este? Sí, más o menos, sí O este y este, cajón La única cancha donde se puede jugar Oriente-Poniente es la Bombonera Si no sales con una actitud diferente, distinta Pues se convierte en espectáculos como los que estamos viendo Cambio de juego para Tavo La viene pidiendo Cavallini, la viene pidiendo Abella Hay un tercero que es Chumacero Mete túnel sobre la marcha Está el primero para el Puebla Desde el fondo la saca milagrosamente Nervo Sí, Tavo ya le puso rigor, digamos, ¿no? Al Puebla en la última zona Cavallini ha participado poco Pero Tavo las últimas dos ocasiones Remata portería Y aquí tiene un caño Y también tiene un fierrado Definición aquí ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Lo derramó! ¡No, no, no, no! Gracias a Javier Estrada Y acá está otro ángulo Dios mío, Meneses, ¿eh? Dios mío ¡Dios mío! Viene toda la jugada Lo de Pablo Barrera también Porque parecía que se le alargaba el balón Pero busca Busca justo el hueco Y mira, González ¡Otro túnel! ¡Te estoy diciendo que están embriagos! No, no Es que No, ya, ya, ya Es una exageración Esto es una exageración Otro túnel ahí No, no Mira, mira Mira, roba la pelota Chécamelo ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, González! Dios Ha ido arriesgando Agregando mucha gente al frente Esto es León Macías De la bola Para Sosa Macías de Zurda ¡Ah, palo! ¡El quiquinazo del año! ¡El oso de la temporada increíble! La que se acaba de perder La que se acaba de perder